No, integral de f de x, diferencial de x, igual a logaritmo neperiano de x-1 al cubo partido logaritmo de, no, partido, no, el logaritmo fuera, x-1 al cubo, b-1 al cubo, x-2 al cuadrado, x-2 al cuadrado, o, x-2 al cuadrado, x-2 al cuadrado por 1, y x-1 al cubo, ¿no? o la derecha del orden pero cuando tienes a lo mejor cuando vas a hacer la integral y tienes el logaritmo de x menos 1 al cubo menos logaritmo de x más 2 al cuadrado no, no, habla bien es que no pone esto has dicho logaritmo en el medio o no puede es que solo puedes poner el examen vale y y es más fácil de derivar de los otros vale si das eso ya entonces no va a estar si no no estaría aquí si vienes así es para que expresa lo mismo que tienes que hacer que expresa 1 yo he hecho mi resultado es 3 partido x menos 1 al cubo que hace arregla de la cadena y este que hace arregla de la cadena este 3 3 por eso y lo otro es 2 por x más 2 3 por eso 3 por eso y lo otro es 2 por x más 2 y me queda 3 partidos y me queda y me queda 3 partidos y me queda ¿Vale? ¿Y ahora qué? Ya está, ya tiene la función ¿Y que eso es lo que te pide anda mal? ¿No te pide anda mal? No, calcula esto sabiendo que